Si Occidente suministra a Kiev armas nucleares, el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia y presidente del país entre los periodos 2008 y 2012, Dmitry Mephedev, advierte que su país responderá con un ataque atómico de carácter preventivo contra Ucrania. Así lo aseguró esta mañana al grupo de periodistas que la acompañan en su actual viaje a Vietnam. Mephedev cree que los Estados Unidos van a terminar enviando a Ucrania aviones de combate F-16 y según sus palabras citadas por varios medios de comunicación rusos, quizá también armas nucleares. En tal caso, añadió, le llegaría un misil de carga atómica. Existen leyes de la guerra irreversibles. Si se trata de armas nucleares, será necesario lanzar un ataque preventivo y, a su juicio, los aliados del régimen de Kiev no son plenamente conscientes de tales consecuencias, pero pueden llegarse a producir bajo ciertas condiciones. En declaraciones previas, Mephedev alerta también que la guerra en Ucrania puede alargarse y probablemente durar décadas. Se trata de una nueva realidad, de unas nuevas condiciones de vida. El expresidente ruso opina que habrá tres años de tregua, dos años de conflicto y todo volverá a repetirse mientras, según sostiene, no sea destruida la naturaleza misma del poder nazi en Kiev. No es la primera vez que Mephedev amenaza con el uso de armas nucleares. Mephedev es el alto funcionario ruso que más veces ha recurrido a esta forma de intimidación en los últimos meses. También lo ha hecho el propio presidente ruso Vladimir Putin, numerosos diputados y, sobre todo, destacados presentadores de programas de los canales de televisión oficiales rusos. El mes pasado, Mephedev dijo que las armas atómicas son fundamentales para preservar Rusia. Uno puede tener diferentes actitudes frente al propio armamento nuclear y las armas en general, pero hay que entender que en el mundo moderno en el que vivimos, las armas nucleares para nosotros tienen todo el valor que representa para un estado de las dimensiones que tiene Rusia. Serían utilizadas de producirse una agresión en su contra o viera su existencia amenazada. Dejó entonces claro que los adversarios de Rusia no deben subestimar la posibilidad de que Moscú utilice este tipo de armamento sin que le tiemble el pulso. Mientras tanto, como vino ocurriendo desde hace ya 15 meses, Rusia sigue empleando contra Ucrania armamento convencional. Ucrania está siendo bombardeada prácticamente un día sí y otro no, esta madrugada, la última vez, aunque según las autoridades locales, se derribaron todos los misiles disparados y hubo daños poco significativos en la ciudad. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. ¡Gracias!